¿Qué es Emiliano Bolsán? Emiliano Bolsán, en el año 1954, arranca con 200 gallinas. ¿En dónde? En el campo, en un galponcito que estaba preparado para 800 gallinas y bueno, arrancaron con 200, siempre a pulso con sus hijos, cuatro hijos varones, empezaron a hacerlo y de a poquito fueron llenando el galponcito. ¿En la aldea María Luisa? ¿Siempre en la aldea María Luisa? Ahí está en San Benito, San Benito Sur. Ah, en San Benito. Sí, en San Benito Sur. Ahí arrancó. Ahí era el origen principal de la agricultura. Y bueno, arrancaron y de a poquito fueron poniendo un poquito más gallina, más gallina, más gallina y la verdad que hoy en día se consume bastante huevo y fuimos creciendo a nivel de agricultura. A tal punto que está el Día Mundial del Huevo. Exactamente. Ahí es donde uno dimensiona la trascendencia que tiene además el producto y el impacto que tiene además para la provincia de Entre Ríos, como vos lo marcabas, la producción. Exactamente. En realidad Crespo es la capital nacional de la agricultura. Estamos en una zona muy fuerte a nivel nacional. Bueno, estamos todos nosotros. Yo no soy de Crespo, soy de María Luisa, pero entramos dentro de la zona también. En el circuito, claro. Recién hablábamos de gallina. Hay gallinas que una la compra para comer, otra que la compra para poner huevo y otra que la compra, no sé, para tener la mascota. ¿Hay diferentes tipos de gallina o una gallina hace todo? No, no, no. Para que funcione. Es lo que no sabemos. En realidad la gallina para comer, digamos, no se cría la gallina para comer. Ese es el pollo. La gallina se compra para producir huevos. ¿Todas las gallinas son ponedoras entonces? Todas las gallinas son ponedoras, exactamente. Y quiero que haya una duda, que ustedes decían, la gallina no llega a poner un huevo por día. No llega. ¿No llega? No llega. Una gallina tarda más o menos aproximadamente entre 26 y 27 horas en un pico de postura. Digamos, no llega. ¿Qué es un pico de postura? Un pico de postura cuando llega al tope, digamos, cuando la gallina llega de chiquita, empieza a poner cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llega un momento que la gallina se empieza a alargar, empieza a alargar, y lo máximo que larga es cada 26 horas un huevo. Ah, por eso tenés que tener varias. Claro, de 7 días a la semana te pones 6. Es la regla que hay. Ah, mirá, ahí está. Es un huevito por día. Claro. Bueno. Bueno, está bien. Por día y medio. Por día y medio, no llegás a tener. Por eso los que tienen, tienen más de una. Exactamente. O para menos tener garantizado un poco más. Sí, sí, sí. Mucho se usó, antes se usaba mucho, hoy también, el tema de la cría de gallinitas ahí en la casa, como hablaban, más de uno. Sí. Era normal tener gallinitas. Era normal, claro. Es normal todavía, pero hoy en día, claro, hoy en día con los costos y todo, necesitas agrandarte para el tema de, para nosotros que lo usamos. Siempre me preguntó, ¿cómo se produce el huevo en la gallina? ¿Cómo se forma el huevo? ¿Es por apareamiento? No, 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 la gallina lo produce siempre, digamos. ¿No es facultada? La gallina siempre produce el huevo. Esta yo no soy veterinario, pero bueno, voy a hablar de la experiencia. Lo produce siempre, lo que hace que no tenga el pollito es el gallo que lo pisa. No está el gallo, las gallinas son todas hembras y no está el gallo que lo pisa. Entonces, a no estar el gallo, no sale el huevo con pollito, digamos. Sale el huevo para consumo de... Ah. Está más tiempo. O sea que el gallo para lo que está es para pisar el huevo. Claro. El que rompe el huevo es el gallo, entonces. Exacto. La conclusión a la que llegamos es que el que rompe el huevo es el gallo. No, pero él habla de pisar la gallina. No, de pisar la gallina. Exactamente, se le dice así. ¿Te hubieras dejado con pisar el huevo? No, ¿qué es? Vamos de vuelta. Ahí está. El gallo, cuando voy a decir que pisa la gallina, es que la monta para tener... Exactamente. Para tener pollito, para que en el huevo se forme la vida, digamos. Claro. Si no, mientras tanto, el huevo es para consumo. Y la gallina lo produce solo sin la intervención del gallo. Claro, claro. Nosotros, como te digo, nosotros compramos el pollito al primer día de vida. Se encargan las cabañas, nosotros le compramos las cabañas que se encargan de reproducir las gallinas. El pollito, digamos. Es todo un proceso aparte. ¿Qué vida útil tiene la gallina? La vida útil la gallina es de dos años de vida. Dos años de vida. De postura de que pone huevo tenés un año y cuatro meses aproximadamente. Es poco de vida. Sí. ¿Cómo te das cuenta cuando compras el pollito si es hembra o macho? Y bueno, eso se encarga, digamos, la empresa que se encarga de eso. Pero dicen que por el ala. Ah. Por el ala. Mirá el ala y no sé, hay una plumita o algo que hace que no... Porque simplevita no hay ningún genital, digo, que te puedas dar cuenta. Para la gallina blanca, para la gallina de color, el pollito macho sale blanco. Ajá. Y la pollita marrón sale marrón, digamos. Claro. Entonces ahí sí, ya saben. ¿El huevo de color es más caro que el huevo blanco? Sí. Bueno, vamos a romper con un mito que todos dicen que hay diferencia en el huevo blanco que el huevo de color. Y la verdad que el huevo blanco y el huevo de color es exactamente lo mismo adentro. Digamos, adentro las propiedades son iguales. Cambia la cáscara. ¿Por qué cambia la cáscara? Porque la gallina de color es gallina de color. Es del mismo color del huevo. Claro. Pero en sí es el mismo huevo adentro. Señora, el huevo es el mismo. ¿Y por qué es más caro el de color? Y el huevo de color es más caro porque la gallina es más robusta y necesita más alimento. Ajá. Entonces come un 20% más que la gallina blanca. Claro. ¿Qué pasa con los huevos doble yema? ¿Cómo se forman o por qué pasa? Y eso es una... Es de la naturaleza. No sé si malformación llamarlo, pero es algo que no podemos descifrar por qué se pone huevo doble yema. Ojalá pudiéramos decir... ¿Cada tanto una puede poner un doble yema o hay gallinas que ponen...? Si hay una producción, más o menos, el 1% de la producción diaria sale doble yema. Ajá. ¿Ustedes actualmente cuántas gallinas tienen? Actualmente tenemos 150.000 la vez. 150.000 la vez. ¿Cómo las tienen dispuestas, organizadas? Y bueno, estamos con la última tecnología en jaulas. Son todas jaulas automáticas traídas desde Italia. Son jaulas, si ustedes lo ven, son seis pisos. Este alto va por pisos, son seis pisos. Vienen hasta de 16, le ponen un entrepiso. Y ahí por cada jaula entran 10 gallinas, que es lo que viene de fábrica, por decirte, que ellos te dan la reglamentación de cuántas gallinas pueden poner. Y bueno, ahí está climatizada. Con respecto a la gallina, para un buen confort, tiene que tener 24 grados. Tienen su sistema de refrigeración, de calentamiento no, porque no necesitas... Ahora en invierno, a que sea en invierno, le subís las cortinas, le cerras un poquito y ya está, ya sobrepasa. Al estar emplumada no pasa nada. Al revés es con el pollito. El pollito que es... Cuando apenas lo traes, necesitas 33 grados dentro del galpón. 33 grados por tres días y así lo vas bajando hasta que se empluma. Una vez que se empluma... Claro, se proteja. Claro, es porque le está faltando, por decirte la madre, para que lo contenga del frío. Hoy hablamos, y Paola destacaba esto, de las gallinas sin estrés. Decíamos que son las gallinas que tienen lugar para correr, para andar, para caminar libres por el campo. A diferencia de las gallinas que están en jaula. Desde tu lugar como productor. ¿Cuál es el pro y la contra? Y se ha hablado mucho de eso, se está hablando, porque la verdad que en muchos países del viejo continente y de Estados Unidos, en Estados Unidos también, han puesto esa ley. Y la verdad que yo no estoy muy... Mucha gente no está muy conforme por eso, porque la verdad que se han hecho estudios al huevo en sí, de la gallina libre de estrés a la gallina en jaula. Y realmente es lo mismo. No hay cómo controlar de que el huevo sea estresado o no esté estresado, por decirlo. Y bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo por ese motivo. Científicamente está comprobado. Incluso es peor porque dice que te come más la gallina, le agarran otra pesta del huevo, luego sale muy sucio, al poner la gallina en el suelo, sale muy sucio. Y bueno, hay muchos, podemos hablar todo el día de eso. Y yo la verdad que mucho de eso no... No, está perfecto. ¿Y qué producción tienen ustedes? No sé si me la podés marcar, semanal, mensual. Y la producción, digamos, tenés que sacar 150.000 aves diarias, que eso va rotando continuamente por cada dos años, como te contaba anteriormente. Tenés que ir renovándolas. Tenés que ir renovándolas. Y tenés, de esas 150.000, tenés que ir en un 80% de postura. Tengo en este momento los datos de cuánto es el 80% de 150.000 aves, pero arredondando los 200, 300 cajones por semanales. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es el proceso? Una vez que el huevo sale, ¿dónde cae? ¿Cómo lo transportan para que también llegue de esta manera, digamos, limpio? Claro, eso es todo un sistema... No sé si todos los huevos que ponen pueden ser consumidos por el ser humano, si hay huevos que se tienen que desechar. Claro, exactamente. Para eso hay todas máquinas. Vuelvo a comentar por el tema de los galpones automáticos de jaulas italianas que nosotros tenemos. Hay una empresa nacional, pero la verdad que no da basto. No da basto y, bueno, tenés que salir a comprar afuera. Y las gallinas están en la jaula, la gallina desemboca el huevo, saca el huevo, por gravedad cae una cinta, la cinta está dentro del galpón, viene y cae a otra en forma de cadena que la lleva dentro del depósito. De clasificación, ahí hay una máquina, una máquina donde hay operarios, obviamente, que están revisando de que venga todo bien. Y hay una parte donde está la huevoscopía, que se llama, hay seis fluorescentes, donde todos los huevos pasan por ahí y se ve clarito donde está el huevo fisurado, roto o sucio. Y ahí hay operarios que lo están sacando, obviamente, porque obviamente no están aptos para consumo, digamos. Pero no están aptos para consumo porque tienen como esa falla. Claro, esa falla, sí, exactamente. ¿Qué se hace con ese huevo? Ese huevo, en realidad, hay industrias que lo compran o lo tenés que tirar directamente. Ajá. O sea, va a perder a por lo general. ¿Eh? Va a pérdida por lo general. Exactamente, una pérdida. Y si no se usa que lo compran, ¿para qué lo compran? Y para hacer huevo en polvo. Para hacer huevo en polvo. ¿Para qué se usa el huevo en polvo? El huevo en polvo se usa para todo, digamos. Se usa también para cocinar, ¿no? Va a mucha exportación. Claro. Va a mucha exportación, se exporta más huevo en polvo, es lo que más se exporta, pero no hay mucho consumo interno de huevo en polvo. Emiliano, llegó el huevo al negocio, al comercio, voy y lo compro. Llego a mi casa, lo pongo en una ollita, los lavo, lo pongo en la heladera, los dejo afuera, los dejo en el mismo maple. ¿Qué hago? No, lavarlo no. Lavarlo no porque, digamos, el huevo tiene una capa que si vos lo lavás se le saca la capita esa y como que se empieza a... A filtrar. Claro, más rápido. Se empieza como que a poner feo más rápido. Entonces lo ideal sería llegar y ponerlo dentro de la heladera. Va dentro de la heladera. Sí, sí, sería lo ideal. Lo ideal sería. ¿Y cuánto dura el huevo? Porque el huevo podrido es... No, si nosotros tuvimos experiencia con mi padre, lo ha hecho él, yo la verdad que todavía no estaba muy metido en el rubro, pero él lo ha hecho a 4 grados centígrados, lo tuvo un año, un año lo ha sacado, lo ha sacado parejito. Digamos, no puede hacer un golpe de calor, digamos, tenés que sacarlo, ir 4 grados, 6, 8, y ahí un año y ha estado intacto el huevo. Pero en la heladera aproximadamente tenés 30. ¿Se puede frizar el huevo o no? ¿No? No. Ay, la mataste a la productora que friza todo. Pero no has probado. No, no, no. La verdad que no, no he probado. ¿Y las gallinas cuando las tienen que reponer, las compran acá en Entre Ríos? Sí, sí, sí. Eso se compra en Entre Ríos. Acá en Entre Ríos. Sí, sí, sí. ¿Y qué tanto huevo consumimos los entrerrianos? Y los entrerrianos no, está a nivel... Está marcado que el año pasado, el 2018, ha bajado. Están 270 huevos per cápita a nivel nacional, por persona, por año. Estamos en 284. Nos sorprende este número porque la verdad que tendríamos que estar consumiendo algo más de huevo, por las propiedades que tiene todo el huevo. Pero bueno, no sé por qué ha bajado y este año parece que van a volver a repuntar. Ay, ¿a qué crees vos que se debe el hecho de que haya bajado? Una cuestión de cómo bajó todo en el consumo, tiene que ver con un hábito alimenticio. Sí, la verdad que no entendemos. La verdad que los grandes especialistas tampoco entienden por qué ha bajado un poco el consumo del huevo. Porque dentro de todo es un alimento barato con muchos... Porque hubo una época donde había una muy mala publicidad del huevo. Exactamente. Hubo una época donde comer huevo era lo peor que podías hacer a partir de la yema, del colesterol. Luego eso se revirtió con las campañas que se hicieron y se empezó a hablar mucho más sobre las propiedades que tiene. Y yo calculo que más que la campaña fue el doctor Corbillot, que fue el que mayor habló. El mayor habló del huevo y se dijo que la verdad que la yema del huevo tiene colesterol, pero es el colesterol bueno. Sano. Exactamente. Tampoco es para comer una docena por día, pero dicen que una dieta de tres huevos diario es... Hay gente que come el huevo casi crudo, huevo frito que... Y el huevo pasado por agua es como... El huevo pasado por agua que es casi crudo, el huevo bien babé que también es casi crudo. Digo, ¿tiene algún efecto contrario comer huevo casi crudo? No, efecto contrario no. El tema es que como todo alimento no podés comerlo sin cocinar, digamos. Vos necesitás cocinarlo por el tema de las bacterias, de lo que puede llegar a venir. Obviamente que ya sale desde la granja, ya sale libre de todo porque tenemos todas las habilitaciones, están todos los estudios, sale libre de salmonella, sale libre de todo. Pero igual se recomienda que lo cocinen, digamos. Claro, pues un poco. Exactamente. ¿Y ustedes, vos en tu casa, comen mucho huevo? Sí, sí, sí. ¿Siempre hay un maple? Sí, sí, sí. La vieja siempre está cocineando huevo. Siempre, siempre, siempre. Con todo. Sale, su cita, sale, va, busca, anda, buscame huevito, sale. Continuamente, cada dos o tres días... ¿Ustedes vi, la casa de ustedes está en el mismo lugar donde producen? Está en el mismo lugar, sí, en la misma granja, sí. Ah, lo marcábamos recién, bueno, lo decían acá nuestros televidentes, el tema del olor que genera tener gallinas, las heces. ¿Ustedes cómo trabajan? Imagino que en esas jaulas tan modernas que tienen ahí un sistema de limpieza. Sí, esos son sistemas automáticos que cada dos días, día y media, se saca continuamente y obviamente la cantidad de gallinas que uno produce, la cantidad de guano es el mismo. Es un grave problema que estamos estudiando, estamos desarrollando para poder ver qué hacer con eso porque es un tema a nivel mundial, no es a nivel de nosotros. A nivel mundial es el tema del guano, pero bueno, por el momento no es tanto el olor porque como se saca cada dos días no llega a formar olor el tema de la humedad, como hablabas hace. Claro, claro. Pero bueno, eso se carga y se lleva a campos de nosotros, para bonos. Se lleva lejos, obviamente, donde no haya ningún pueblo alrededor porque tenés problemas de olor y eso y uno no es partidario de eso. Me estoy riendo porque digo... Me estoy riendo, pero... ¿Habrás tenido alguna vez alguna mascota como gallina? No, no, no. No, 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 pero dicen la gente que tiene... ¿Te encariñás? ¿Las ves con cariño? Llega vos, las chicas... Dicen que es uno de los animales más inteligentes. ¿La gallina? Sí, sí. ¿Es inteligente la gallina? Sí, sí, sí. ¿Por dónde pasa su inteligencia? Todavía no la averiguaste. Todavía no lo hemos averiguado. No, nosotros, digamos, uno lo nota en el galpón, por decirte, cuando anda el operario que está todo vestido de blanco, entra otro con otra vestimenta y realmente se dan cuenta que se empiezan a asustar, se empiezan a... A alterar. Sí, sí. O le falta alimento a uno que está continuamente, que nació en la granja. Digamos, vos pasás por al lado y cuando no le pasó el carro de alimento, sentís que le falta, entonces tenés que entrar y... ¿Pero la saludás? ¿Chicas, cómo va? No, 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 no. No, 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 no. Son 150 mil aves. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Son 150 mil aves? Chicas, llegó papá. Yo leo a la chica con... ¿Hay mucho ruido? ¿Hay mucho ruido? ¿Generan mucho ruido? No, cuando se asustan, pero uno está acostumbrado. Yo calculo que yo voy y va a decirle, uh, qué ruido que hacen. Ah. Me imagino que con tantas gallinas, ¿de qué cuadro son? De río. Obviamente. Obviamente. Me imagino un potero que tenga 150 mil gallinas en su casa y se les debe comer encima, no creo. Yo que vos las saludaría y las hablaría más con cariño, ¿eh? Porque hacen mucho por vos y tu familia. A veces hago. Todas ellas juntas. Nosotros también le hacemos mucho. Nosotros también le hacemos mucho. Cada vez que compras, que compran un alimento especial, me imagino. Sí, alimento, sí, un núcleo especial que se compra, pero además lleva maíz, soja, pelo de girasol, lleva sal, de todo un proceso. Sí, 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 lleva toda una mezcla, que lo hacen los veterinarios, obviamente. Claro, sí, sí. Me quedé con las, cuando tienen que renovar las gallinas. Sí. ¿Ustedes qué hacen con eso? ¿Las faenan? Bueno, eso se manda a un frigorífico, que las compran y ellos las exportan. Ah, está bien. Ahí está el consumo de gallinas, va toda China, supuestamente. Ah, los chinos comen la gallina que acá se echó. Exactamente. ¿Y si? Son tantos. Exactamente. Se la compran y bueno. La gallina que es buena para el estofado, ¿no? Sí. Estofado de gallina. Sí, sí, sí. O puchero. Para el estofado, por ahí, para hacerlo, el sanguichito de miga también. Ajá. Por ahí. Sí, sí, sí. Una gallina a la parrilla no va. No, no. No, porque es muy dura. Yo te invitaría a comer, pero no. Emiliano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Por favor, gracias a ustedes. Interesantísimo todo lo que nos contacte. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que les haya servido. Sí, claro. Muchísimas gracias. Y a la gente también. Por supuesto. Muchas gracias. Emiliano Bolzán, bueno, contándonos acerca de las propiedades de huevo. Ellos son los dueños de Huevo Felice. Además, un emprendimiento muy importante en la provincia de Entre Ríos.